Mi nombre es Raúl de los Santos, soy del departamento de Paisandú, nativo de un pueblito llamado Morató. Me llamo Facundo de los Santos, tengo 11 años, soy nacido en Maldonado. Empezamos haciendo un dúo, cantamos música folclórica y somos payadores, improvisamos. Bueno, cuando canto haciendo felicidad, porque aparte paso con mi padre, hago trabajo con mi padre y disfruto lo que hago. Hasta los 3 años y medio lo críe solo. ¿Habrá usted? Desde que mi madre Graciela está con mi padre, yo la adopté como madre, porque para mí madre es tipo la que cría. Simplemente quiero marcarle el camino para que él pueda abrir sus alas y volar un día, recorrer, lograr lo que él quiera. ¡Opa, opa! Pero qué elegancia, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Lo más bien. ¿Y qué es lo que van a hacer esta noche? ¿Vamos a payar? Van a payar. ¿Y hace mucho que hacen estos juntos? Sí, hace mucho. ¿Cuánto más o menos? Yo casi toda la vida. A ver, ¿qué edad tenías la primera vez que hiciste una payada? Tres años y medio. ¿Tres años y medio? ¡Guau! O sea que hablabas ahí medio que medio y ya estabas haciendo payada. ¿Y qué es lo que más te gusta cantar? Canciones de autoría de mi padre. ¡Ah! Ahí veo una relación de mucha unión, ¿eh? Entre ese padre y ese hijo. ¿Qué es tu papá para vos? ¿Lo admirás? Todo. ¿Sí? Bueno, cuando ustedes quieran. Buenas tardes y es un honor estar en esta jornada Con la guitarra templada Defendiendo al payador Brindaremos lo mejor Mirando siempre adelante Y en una idea constante De hacerlo con regocijo Dándole impulso a mi hijo para que siga adelante Traje la luz de mi mente Mi mente puso la idea Pa' que todo el mundo vea al payador Hoy presente Hoy presente Y observo a toda esta gente Que tratará de entender Los que les hago saber De lo que siento payando Solamente estoy tratando de este arte defender Y yo le doy la razón Con su guitarra templada Si usted no afloja por nada Porque tiene condición Y hoy es buena la ocasión De aclararle en el momento Largo las coplas al viento Con mi verso improvisado Porque aquí hoy está el jurado Para buscar un talento Pucha Pucha que está preparado Y hasta me quedo contento Creo que soy un talento Por eso me he presentado Yo aquí es que observo al jurado Sencillamente pensando Ya estamos finalizando Y cómo va a ser el fin Con Claudia Con Agustín Con María Noel Y con Orlando ¡Muchas gracias! Muchas gracias Buenas noches Primero lo tengo que felicitar Porque es un placer Escucharlos a los dos Y ver un chico de 11 años Que sigue los pasos de su padre Para los que somos padres Nada más lindo en el mundo ¿No? Muchas gracias Bien El payador Acostumbra a improvisar ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, sí Bien Quiero que sea honesto ¿Esto lo habían ensayado O fue absolutamente improvisación? No, esto es improvisación Nosotros practicamos en casa Lo hacemos a cada lugar que vamos Bien, pero tenían algunas rimas armadas No señor Bien Si usted quiere le hacemos otra ¡Opa! ¡Opa! Muy bien Felicitaciones Muchas gracias Raúl Facundo Buenas noches Buenas noches Primero quiero agradecerles Porque nos trajeron un pedacito de Uruguay Por este ratito al escenario Y es hermoso Sobre todo para la gente joven Mostrar lo nuestro Así que muchísimas gracias Después Facu Hablabas del legado La canción Mientras le hablabas Hacías la payada Decías del legado Que te deja tu papá Y se los veía los dos Notoriamente emocionados ¿Por qué es tan especial Esta noche para ustedes? Bueno, la verdad Es un gusto estar acá Esto para mí Y para mi padre Tal vez que también Es una experiencia más Sobre todo para mí Porque nunca he llegado A un escenario tan grande Tan... O sea, ver artistas Que quisiera ver Que quisiera estar viendo Todos los días Pero que no es posible Pero para mí Es un gusto estar acá Con toda esa gente Que me está brindando su apoyo Solamente el payador Puede hablar así ¿Vamos a votar? Votamos Para mí es un sí Gracias María Te encanta el micrófono Sí Para mí es un sí Vamos, Riva Muchas gracias Para mí es un sí Voy a dar mi votación Ahora mismo y aquí Les podría dar un no Pero para mí es un sí Gracias Gracias Bien Muchas gracias El dúo Farra Ha pasado Al corte de jurados Nos vemos la próxima Gracias Sí Gracias 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 Oh 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 Sometimes I get a good feeling Yeah ¡Gracias!